pre-entrenados, pues muchachos, vamos acá, ARN, entonces, modelos pre-entrenados. Bueno, este sería el tercero de hoy y el último. Pues muchachos, Keras, tiene varios modelos pre-entrenados y tiene varias aplicaciones. Y estos son los modelos pre-entrenados. Hay muchísimos. Y de hecho, en la literatura, pues hay muchísimos más. Pero estos digamos que son los más comunes. Entonces, por ejemplo, este ResNet 50, ¿para qué sirve? Esto sirve para, bueno, para Image Recognition. Entonces, este sirve para reconocimiento de imágenes. Estos están entrenados ya a partir de ciertos repositorios. El Inception. El Inception es para clasificación de imágenes. Tenemos el FSNet, bueno, que es también para imágenes. O sea, en general es clasificación de imágenes. Vamos a probar uno, que es el ResNet 50. Vamos a probar este ResNet 50. ¿Para qué sirve este ResNet 50? Son para imágenes grandes, ¿sí? Imágenes grandes, básicamente. Entonces, bueno, ¿cómo los manejamos? Que estos modelos pre-entrenados. Es muy sencillo. Entonces, vamos a hacer la importación. Y miren acá, vamos a hacer la importación. Bueno, debo decirle que es una GPU, entonces, pues, eso me va a molestar. Administrar sesiones, finalizar, finalizar. Finalizar otras sesiones, listo. Ahora sí. Me gusta todo y, bueno, ahí ya nos da. Bueno, el modelo es igual a ResNet 50. Y voy a decirle que, bueno, esto tiene, pues, unas configuraciones acá. Y, bueno, vamos a tomar la configuración por defecto. Miren el summary de este modelo. Son estandísticos para usar. Miren. Es con WM. Y miren. Miren todo lo que tiene. Acuérdense, nosotros entrenamos eso, muchachos. Miren eso. Miren eso. ¿Qué tal lo ven ahí? Miren eso, vean. Todo eso. Las imágenes deben de ser de 224 por 224. Y aceptar color. Miren porque tiene coma 3, coma 0. Sí, coma 3, miren. Entonces, acepta imágenes a color. Entonces, miren esto, muchachos. ¿Qué opinan de eso? Miren eso. Tiene en total 25 millones de parámetros. ¿Cuánto nos tardaríamos nosotros entrenando eso? Si nosotros estamos jugándonos con un millón de parámetros. ¿Cuánto creen que nos tardaríamos nosotros con eso? Bueno, entonces, voy a quitar este sumari porque esto es demasiado, esto es demasiado largo. Pero bueno, tomen en cuenta que son muchas, muchas, muchas capas de convoluciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo voy a buscar una imagen en internet. Díganme de un animal que ustedes conozcan. Un animal cualquiera. Gatos. Un gato. No, pero algo que no sea tan común. Un jabalí. Un jabalí también. Un jabalí. ¿Cierto? No es tan común. Bueno, vamos a tomar una imagen. Vamos a robar una que está en un contexto. No, esto sí está paila. Puede ser esta. El jabalí está ahí. Y vamos a robarla. Con su permiso, señor trofeo, voy a robármela para propósitos académicos y la voy a guardar. Entonces, aquí en el escritorio lo va a llamar jabalí. Bueno, más bien, imagen 1, para hacerlo bien genérico. Entonces, voy a cargarla a mi repositorio de Gihab. Y entonces, voy a cargarla a mi repositorio, al Fire, al Fire, y vamos a dar esa imagen 1, que está en el escritorio. Listo. Vamos a cargarla. Con lo bueno de Gihab, yo lo puedo utilizar como archivos. La imagen 1 y Got2Fire. Entonces, aquí, Whats. Bueno. La cargo desde acá. Entonces, vamos a cargarla. W Get, y ahí cargamos la imagen. Listo. Luego acá, ya la cargué. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Básicamente, debo decirle que la cambie de tamaño. Entonces, sería image.loat. Entonces, pues, load.img. Entonces, tengo la imagen, que sería imagen 1.jpg. Y le digo que el tamaño debe ser 224 x 224. ¿Por qué? Porque es lo que acepta la conclusión. Ah, listo. Listo. Y aquí, image.decode. Entonces, bueno, cargo. I.M.G. Punto de code. Eh... Ah, no, perdón. I.M.G. 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 ToArray. Eso acá lo transforma en un array. ToArray envió la imagen. Bueno, entonces, miren acá. Eh... Sería... Ah, bueno. Prácticamente. Bueno, y eso me lo transforma en un array. Miren, de 224 x 224. Miren acá. Aquí está el array. Que me transforma la imagen. Podemos darle .cap. Vamos a ver qué tiene. Y es 224 x 224.3. Ahí está la imagen. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues, voy a... Debo ponerle una dimensión más, porque esto recibe varias imágenes. O sea, esto no recibe una sola imagen. Entonces, le voy a dar x es igual a x.richey. Menos 1. Ah, bueno. 224. 224,3,1. La transforma en cuatro dimensiones. Y ahora sí puedo hacerle predict. Modelo.predict. Porque esto recibe es un conjunto. No recibe una sola. Y miren. A ver, a ver. Sped. Ah, bueno. Entonces, no hay problema. Ah, bueno. Mejor para mí. SpedShade. Ok. Ok, ok. No hay problema. Entonces, voy a decirle x es igual a np.spanDimension. Y le voy a decir axis igual a 0. Y básicamente, ah, bueno. Pre-procesa la entrada. No olvida. Pre-procesa la entrada. List. Ahora sí. Quiero ver el chape. X. Chape. Quiero ver cómo quedó. Ok. Qué raro, qué raro, qué raro, qué raro, qué raro. Vuelvo a correr aquí. Vuelvo a correr acá. Vuelvo a correr aquí. Ahora sí. Una dimensión. Y ahora sí. Miren acá. Está prediciendo. Vamos a ver qué me dice. Qué predice él. Toma un poquito de tiempo. Déjamele paciencia. Bueno, esto nos da una cosa así, ¿no? Son todas las categorías que esto tiene. Pues, obviamente, pues, es un poco complicado. Entonces, predict. Entonces, bueno, predicción. Predicción. Y entonces vamos a decodificarla. Para decodificarla, para ver qué nos da. ¿Sí? Entonces, print. Bueno, predecido. Predecido. Y acá iría la predicción. Y tómeme los tres que más se le acerque. Vea. ¿A qué más se le parece? Muchachos. ¿Qué ven ahí? ¿Cuál es la más cercana en un 70%? Con puntuación de 70%. ¿Cuál es la más cercana? Pues, la primera. ¿Pero qué significa wild board? Jabalí. Ah, ok, ok. Wild board es un jabalí. ¿Tendrá un casuario para predecir? ¿Cómo? Con el animal de un casuario lo podrá predecir. ¿Tendrá en las categorías el casuario? Pues, no lo sé, ¿veis? ¿Casuario? ¿A qué se llama el animal? Dice que tiene mil categorías, ¿no? Sí, tiene mil categorías. Vamos a ver si lo puede predecir. Pero utilicemos una imagen, utilicemos una imagen por acá, que esté en un contexto. Incultémosle la tarea. Por ejemplo, esta. Que tiene pollitos. Que tiene pollitos. Esta. Que tenga pollitos. Que tenga unos pollitos. Veamos. Ve, yo estoy con pollitos. Se pasó, profe, desde arriba. Ah. Sí, está con los pollitos aquí. Ah, está la de los pollitos. Es pestaña nueva. Vamos a meterla, mi hija. Que enredo, ¿no? Esto sería imagen 2. Ya la descargó. Vamos a subir la mi hija. Entonces, un load. Un load for anima in 2. Y aquí entonces tengo eso. Con mis changes. Estamos acá. Aquí está, imagen 2. Vamos a abrir el archivo. Aquí nos da la URL completa. Y la podemos descargar. Acá. En este, imagen 2. Y acá, básicamente, les cambio imagen 1 por imagen 2 y ya está. Vamos a ver qué nos traece. Vamos a ver qué nos traece. Vamos a ver qué nos traece. ¿Qué es? Un ostrich. A ver, es luz. No lo detectó. No lo detectó, no. Pues, tampoco le puedes pedir mucho. No tiene la categoría. Pues, tampoco le puedes pedirle tanto. Pero miren, pues, que es bastante capaz. Es un modelo general para trabajar imágenes. Que te las pueda categorizar. Más que todo animales, ¿no? Este ResNet 50. Hay otras, muchachos. Hay otras por acá. Pues, esta ResNet 50 está mejora. Hay unas mejoras. Por ejemplo, está... Bueno, por imágenes utiliza esta... Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí dicen cómo implementarla. Vamos a ver qué estas categorías tiene. Bueno, ResNet 50. Esta es de RedNet 152 versión 2. Aquí está el paper. Esto es del 2016. Vamos a ver qué nos dice el paper. Este es el paper. Este es el paper. Yo le puse paréntesis. Ah, sí, tan tóntico. Y aquí está. Vamos a ver si está el PDF. Vamos a ver qué puede hacer esto. De una revista aquí los papers. Bueno, aquí está el modelo. Aquí, de hecho, está el código. Ah, no utiliza el CIFAR 100. Miren acá. O sea, es trabajar con CIFAR. Esas CIFAR las conocemos. Lo que puede CIFAR, lo puede eso. Este es un modelo para CIFAR 100. Bueno, aquí está, pues, el training, la selección de las capas, toda esa parte. Veamos qué otras redes hay por acá, preentrenadas. Pero esas redes le sirven a ustedes por proyecto, que es lo bueno. Por ejemplo, miremos esta... VGC. Vamos a ver esto que puede reconocer. Veamos. Veamos. Vamos a ver, introduction. Configure. Aquí está la arquitectura, la configuración. Bueno, están las capas. La clasificación. Entonces... Pero no dicen los datos, ¿no? Miren, 224 por 224. Pero no dice... ¿Qué tipo de imágenes...? Parece que este es más general, ¿no? Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Multiscally, duration... Bueno. Vamos a ver si me dice algo de las pruebas. Conclusión. Vamos a ver, 19. Tiene 19 capas para imágenes grandes. Esto ha demostrado, bueno, beneficio convencional... Ah, miren. Esto es importante. Nosotros podemos mostrar que nuestros modelos pueden generalizar bien a un gran rango de tareas y datasets. Para... Ok. Para reconocimiento de pipelines y todas esas páginas. Entonces, vamos a ver... Esta es... BGG 16, ¿no? Hasta el BGG 19. La que yo estaba mirando. Vamos a ver, voy a copiar el dataset. Entonces, modelos preentrenados. Voy a copiarlo. ¿Ve? Copiar. Guardar una copia en Drive. Ahí me la abre. Modelos preentrenados 2. Estaría la cuarta de hoy. Modelos preentrenados 2. Pues esto es re fácil, muchachos, mover. Y entonces, monetámoslo acá. Debe quedar disponible a ustedes. Aquí en la 10. Eso es lo que les va a tocar, pues, mirar para el proyecto, ¿no? Entonces, voy a importar BGG 19. Igual estas cosas se pueden configurar, ¿no? Estas cosas se pueden configurar. Entonces, BGG 19. BGG 19. Vamos a ver si le importa. ¿Ve? Administrar sesiones, finalizar. Administrar otras sesiones. Obviamente, pues, este tiene GPU. ¿Ve? 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 ¿Veamos? Ah, qué huevo nada. ¿Ve? ¿Veamos? Va con el primero. Ok, no hay problema. BGG 19. Ah. Vamos a ver, punto applications, punto. Vamos a ver aquí cómo me le importa. Lo bueno es que aquí me dice que debo de importar. Por acá era un ejemplo. Vamos a ver, BGG 19. Aquí está. BGG 16. Venga, aquí está. BGG 19. Pues, bueno, aquí está. Entonces, lo bueno es que esto trae estas dositas hechas. Y uno puede hacerlo con cualquier figura. Entonces, BGG 19. BGG 19. Bueno, aquí la embarré, ¿no? Ah, tú escuchas. Control Z. Ah, aquí la embarré, muchachones. Porque era este que tenía que modificar. A ver qué puedo hacer acá. No, pues, acá lo tenía igual listo. Espera un momento. Yo tenía que ver listo eso. Vamos a aquí. Y, bueno, este no lo tocamos más, porque este me funcionó. Este fue el que me dio los trich. Entonces, cerremos. Y acá, bueno, guardo y cierro. Guardar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me cierra? Bueno, y acá. Entonces, está este, el BGG 19. BGG 19. Vamos a ver si nos da ejecutar todo. Por acá hay un error, 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 error. A ver, yo miro. Aquí está. Básicamente copiar esto. Copiar esta vaina. Entonces, acá, aquí tenemos. Ahora sí. Ejecutar todo. Vamos a ver, ahí importa el BGG 19. No sé, tiene que descargar cosas. Ok. Este modelo pesa 570 megas, imagínense. ¿Y alguien ya lo hizo por ustedes? Vamos a ver la prevención. ¿Cómo nos va? Vamos. Este tiene muchas más categorías, ¿no? Vamos a ver qué nos predice esto. Decode Prediction no está definido. Ah, bueno, porque es que se viene en el otro. Esperen un momento. Vamos a ver aquí en el ejemplo cómo lo trabajan. Puede ser que sea un toque diferente. Bueno, esto tiene más configuraciones, pero vamos a hacerlo aquí con... Ah, ok. Eso viene desde por acá. Ok. Vamos a ver cómo nos aparece la predicción directamente acá. Parece que no tiene ese decode, sino que directamente la predicción. Vamos a ver qué nos dice. Ok. Ok, ¿y aquí qué? Y aquí creo que me qué. A ver, pues. Vamos a ver qué me dice esto. Porque esto me aparece aquí un resto de cosas. Y a ver, ¿esto tendrá un decode? Creo que sí, debe tenerlo. Entonces, aquí, entonces. Eso debe tener, esta cosa debe tenerlo. Esta cosa debe tenerlo. Ajá. Si tiene pre-process input, debe tener entonces decode Predictions. Vamos a ver si lo tiene. Ajá. Obvio. Y a ver. No, no, no tiene lo mismo, muchachos. Un Norwich. No lo tiene. No lo tiene en las categorías. No lo tiene en las categorías. Entonces, bueno, muchachos. ¿Tienen algunas preguntas acá? Pues básicamente es desempáquenlo y usen. ¿Sí? Bueno, muchachos. Entonces, recuerden. La próxima semana tendríamos el taller de convolucionales. Después de eso, pues, ya quedan. Yo me conectaría, pues, de pronto si hay preguntas por, para el proyecto. El proyecto igual les colocaré el enunciado, pues, para, pero igual ya saben qué hay que hacer. Y el 13 de diciembre ustedes estarían sustentando el proyecto final. Bueno, la idea es que lo traten de hacer en Microsoft Sure, si ya les falla como, lo que pasa es que yo me consumí toda la cuota. Entonces, pues, bueno. Entonces, muchachos, pues, hoy como les decía, terminábamos temprano. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Sobre lo de hoy. Pero ahí era una clase de cierre, básicamente. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No, pero yo no. Por parte no. La única pregunta era esa de que si tocaba modificar la data para entregársela. ¿No? Porque, pues, esa era, yo lo estaba intentando y yo, bueno, ya que me tocaba modificar todas las imágenes del tamaño que me pide la red neuronal, ¿no? Sí, correcto. No, pero aquí ustedes, como les digo, la, sencillamente, uno le hace el ajuste, básicamente. No le hace el ajuste. Es que el procesamiento es un tema largo. Y, pues, para eso necesitamos, para eso necesitamos bastante, digamos, conocimiento en procesamiento de imágenes. Bueno, muchachos, como les dije, hoy era cortico. La próxima semana nos vemos para un taller y ya finalizaríamos por completo, solo faltando el proyecto final. El proyecto final sería lo mismo que hicimos en el proyecto inicial con, sí, el mismo dataset, si lo quieren cambiar, me avisan. Y, básicamente, comparar red convolucional que ustedes diseñan versus una red pre-entrenada. Eso ya sería todo. Bueno, muchachos, muchas gracias y nos vemos entonces la próxima semana. Pruebas. Listo, profe, gracias. Hasta luego.